Música Mis amigos estamos aquí jugando pelota dura como les comentamos al comienzo del programa y hemos estado anunciando desde el primer día. Tenemos un programa especial hoy aquí sobre la decisión escolar y tenemos invitados de primera. Tenemos con nosotros a Anairis Guzmán que dirige nuestra escuela, directora ejecutiva de nuestra escuela, ¿verdad? Y está la directora ejecutiva. Está José Javier Oquendo que es el director ejecutivo del proyecto Peces y está Anaira Tuva López, directora ejecutiva del proyecto Nacer. Tienes un nombre raro ahí. Pero antes de hablar con ustedes, sigo con Mili Méndez y con Alex Delgado, vamos a ir a un video que es sumamente ilustrativo de lo que está pasando con algunos jóvenes que cayeron, se fueron de la escuela y que regresaron y fueron a la alianza y los beneficios que han tenido. Vamos a ver el video y regresamos rápido aquí a conversar con este grupo de amigos. Bueno, la manera que trabajan aquí ayuda porque con una clase regular como la escuela original, a veces tú no tienes el tiempo, el maestro no tienes el tiempo para aclarar tus dudas como es debido y aquí pues sí, el tiempo da. No sé, a lo mejor ni lo hubiera estudiado, a lo mejor estuviera en mi casa, haciendo nada. No sé, sabrá Dios qué estaría haciendo ahora. A lo mejor todavía estuviera en noveno. No hubiera terminado nunca. Pues estuve fuera de la escuela alrededor de dos años y decidí regresar a través de la muerte de mi mejor amigo y de varios de mis amigos y decidí que yo no quería eso para mí, que yo quería ser un profesional. No quería estar ni preso ni muerto y decidí volver a la escuela. Pues yo he aprendido de mí, que yo puedo llegar a ser una mejor persona siempre y cuando yo ponga un interés en los estudios. Aquí te enseñan, no le enseñan a todos iguales, te enseñan por tu ritmo, por tus destrezas. No es que tú, si no sabes, pues te quedaste ahí, no sabes. Pues no, ahí tú vas hasta que, hasta que te lo aprendes. Esos son testimonios de muchachos que se fueron de la escuela y que cayeron en los proyectos de ustedes y ustedes pudieron rescatarlos y volvernos en el camino positivo, ¿correcto? Sí. ¿Qué hacen cada uno de ustedes en sus proyectos, rapidito? ¿Qué hacen cada uno de ustedes para poder atender el tema de la decisión escolar? Empiezo contigo. Pues mira, particularmente quisiera hacer énfasis en que nosotros, el tema que estamos analizando es de decisión escolar, pero nosotros queremos cambiarle ese estigma porque nosotros como Alianza entendemos que no es el joven el que deserta de la escuela, sino que es la escuela la que deserta de atender las necesidades particulares que tienen nuestros jóvenes. Así que eso es bien importante aclararlo porque de por sí se señala a nuestros jóvenes como que los jóvenes fueron los que abandonaron sus metas, sus aspiraciones y nosotros entendemos que es el sistema como está concebido el que ha abandonado en la intención de ayudar a estos jóvenes a plenitud. Pero ¿cuáles son las principales razones por las cuales los jóvenes deciden, mira, ya no quiero seguir estudiando, me voy para la calle o voy a la escuela y no quiero hacer nada? O sea, esas principales razones que los llevan. Mira, es un problema sistémico, un problema que viene de muchas variables. La familia tiene una base principal en el efecto que tiene, una familia disfuncional en muchos de estos problemas. Muchos problemas familiares que requieren un apoyo particular de estos jóvenes. ¿Ese es el principal problema, el problema familiar? Sí, hay una disfuncionalidad en términos de la familia y particularmente nosotros entendemos que un joven que puede, vive una particularidad en la noche, vamos a decir que a su padre se lo arrestan a las 3 de la mañana, ¿cuál va a ser la funcionalidad en términos de su atención a la clase? Y eso es lo que nosotros hacemos distinto. Nosotros atendemos primero la vida de ese joven y luego lo integramos en el sistema educativo. ¿Dónde falla el sistema educativo del país que empuja el joven hacia la deserción escolar? Efectivamente, me parece que como plantea José, es un problema sistémico. La familia, la disfunción familiar puede ser uno de los elementos, pero obviamente no es el único. A mí me parece que también es importante señalar que la educación no necesariamente atiende las necesidades e intereses de los estudiantes, sino que hay una educación que es homogénea para todo el mundo y que no particulariza. A la misma vez que tenemos jóvenes que cuando completan la educación superior, ¿a dónde van? ¿Verdad? Escuelas postsecundarias para prepararse, para ir a la universidad y cuando terminan la universidad, ¿a dónde van? Me parece que no hay un espacio en el país para que el joven pueda construir sus metas. Ni siquiera se indaga profundamente cuáles son. Y yo creo que eso también hace que la educación no sea pertinente en escuelas superiores y que es una educación fragmentada que no atiende esas particularidades. Deberían cambiar ese currículo de educación, deberían analizar en un futuro, cambiar ese currículo para entonces atender esas necesidades particulares. Sí, pero es un poco más profundo que el currículo. Yo creo que la situación es que nosotros como país no tenemos un plan de país. Un proyecto de país. Cuando vemos países exitosos donde la educación es exitosa, toda la educación está dirigida al desarrollo de ese país. Yo escucho mucho que, ¿verdad? La crítica con mucha razón de que no tenemos un proyecto de país. Pero cuando hablamos de un proyecto de país se escucha bastante general. ¿Cómo podemos simplificarlo? En el caso de la educación, ¿qué se puede hacer como proyecto de país? Como ejemplo, ¿verdad? Sustantivo para ayudar a corregir este problema. Para evitar el problema. Es que precisamente, por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la época de la industrialización, donde, o sea, la base de la educación que tenemos en este momento se remonta a ese instante. Y en ese momento fue sumamente efectiva. O sea, los niños eran educados ¿para qué? Para estar sentados, para cumplir con una función. No había una participación. Lo que se necesitaba en ese momento era una mecanización de la educación. Y eso producía que en las industrias la educación fuera pertinente. Sin embargo, nos hemos movido. Ya la educación no está dirigida exactamente a la industria, pero sigue siendo lo mismo. Déjame traer otro tema. Hablábamos fuera del aire ahorita, cuando los conocí y nos saludábamos, de cuántos de los estudiantes que se maratitulan en la escuela terminan su proceso de cuarto año. ¿Cuál es la cifra real de la deserción escolar en Puerto Rico? Me decían ustedes que no hay una cifra. No hay una cifra. No hay estadísticas reales, no hay estadísticas reales, pero según los entendidos, hay un 40% de jóvenes que... Cuatro de cada diez. Cuatro de cada diez no terminan. ¿El cuánto año? Y esos son cifras del 2005. Y un estudio científico que involucró varias universidades, que fue diseñado por el Centro Nueva Economía, ciertamente ilustró que eran un 21%, como quiera. Usando ese número es significativamente alto la tasa de deserción que existe en el país. Ahora, escuchamos planes de gobierno para combatir la criminalidad, combatiendo la deserción. ¿Está necesariamente ligado, atado la deserción escolar a la criminalidad? Yo creo que nosotros tenemos una situación que en efecto lo ata, ¿verdad? Pero no obstante, no es uno que produce al otro, sino es que están íntimamente ligados. No es que uno produce al otro, sino que están íntimamente ligados. Hay una mirada que nosotros a veces pecamos en dar y es que tenemos que trabajar con la intervención en la edad temprana a los niños, en el proceso de educación en la edad temprana a los niños. Y en ese momento es donde vamos a ser efectivos en la prevención que ellos sean desertores escolares, ¿verdad? Porque si les damos la atención a que tengan la autoestima fortalecida, a que tengan apresto al kindergarten, que desarrollen las destrezas medulares sobre las cuales se construye el conocimiento, que aprendan a leer y todas esas cosas, pues entonces vamos a ser más efectivos. Pero vamos a hablar en plata aquí un momentito. Vamos a hablar un poquito más en la joya habichuela y a ser un poco más realistas. Por lo que yo tengo unos vecinos que se fueron de la escuela. Un vecino que vive un poquito más arriba y yo los veo todos los días por la mañana y yo sé que no están en la escuela. Ustedes que no están en la escuela y cada día los veo más chiquitos. Allá hay como tres o cuatro que pasan los días. Yo voy a llevar a mis hijos y ellos están allí. Y los hijos están allí. ¿Quién busca a esos estudiantes? O sea, cuando se van de la escuela, ustedes no tienen esa responsabilidad. Ustedes los atienden cuando les llega al centro, ¿correcto? Así es. Pero ustedes no se enteran de que el muchacho se fue de la escuela, ¿no? ¿Quién es el responsable de identificar que ese muchacho se fue de la escuela y alguien lo vaya a buscar y lo lleve a un programa? Mira, aquí todo el mundo es responsable. El Departamento de Educación particularmente es responsable de ese joven desde que entra hasta que sale, hasta las tres de la tarde. Esa es la función principal. ¿Dónde está el trabajador social? ¿Dónde está la red de apoyo? ¿Qué es la que vela? Porque estos jóvenes se mantengan integrados. Está el Departamento de la Familia. Aquí se supone que hay una protección para los jóvenes, para los menores. ¿Y qué ocurre? Que vemos los jóvenes en la calle y no ocurre nada. Ciertamente nosotros cuando los vemos, a pesar de que no estamos obligados a, siempre le hacemos el acercamiento para que busque alternativas, pero nosotros, la clave del éxito de los programas nuestros es que particularmente el enfoque particular está en ese apoyo psicosocial que necesita el joven. Y los padres, para terminar la línea, si el propósito es, o sea, uno de los propósitos aquí hoy es lograr que la gente se entere de cómo puede ayudar a que esos niños caigan en un camino correcto. O sea, si yo los llamo a ustedes, ustedes pueden ir a esa familia y atender a esos niños. Eso es así. ¿Ustedes van a las escuelas y proveen sus servicios? ¿Se reúnen en distintas escuelas públicas, escuelas privadas? Eso es así. Nosotros establecemos redes colaborativas con todas las escuelas. Nosotros tenemos un sistema de referido también que involucra al Departamento de Educación. Si el Departamento de Educación ve jóvenes que están en riesgo, ellos tienen una oficina que nos faculta y nos colabora con nosotros en términos de, ustedes le pueden dar una herramienta para que el joven se mantenga y cumpla sus metas particulares en términos de su... José, se nos quedó los padres. ¿Qué papel juegan en esos casos? Que también tienen un rol muy importante. Porque mucha gente dice, pero es que no podemos dejarle todo al Estado. ¿Dónde están los padres? ¿Cuál es el rol de los padres? Hay una situación que no podemos perder de vista y es que muchos de nuestros estudiantes no tienen familia. Un porciento significativo, sus padres están presos o sus madres son adictas o viven en hogares sustitutos. Están incapacitados para jugar de ellos. Hay una situación real en esa dirección. ¿Y su custodio? ¿La persona que está en el B tiene la custodia de ese menor? No, no, no. ¿También tendría una responsabilidad? Sí, debiera tenerla. Por eso es parte sencilla que nuestros programas atienden integralmente a la familia, no tan solo al joven. Porque no hacemos nada con solamente dar intervención, ayudar a ese joven a que termine el cuarto año o que culmine unas metas. ¿Cuántos de cada, de estos cuatro, de cada diez que no termina el cuarto año, cuántos, si ustedes tienen las estadísticas, terminan en la droga, terminan en el crimen? ¿Tienen alguna estadística de eso? Si tomamos como base los jóvenes que van a instituciones juveniles o van presos, el Estado ronda en una inversión de 40 mil dólares en el caso de los adultos y en el caso de los jóvenes se sube a 100 mil dólares. Estamos hablando de un gasto que se puede evitar si tú previenes eso. Ahorita hablábamos de la criminalidad y hablábamos del bien.